Música Algunos de ustedes han venido aquí por primera vez y ni siquiera tienen ni idea por qué están aquí. No tienen ni idea. Aunque tú creas que sabes por qué, no sabes por qué. Porque ven, mi Dios tiene un plan especial para cada persona. Y hemos estado predicando ese mensaje en la cristianidad por los últimos 1700 años y mucho más en los últimos 100. ¿Cuántos han escuchado el mensaje que no es una religión, es una relación? ¿Qué les parece saber que eso es casi no bíblico? Déjenme terminar. Es definitivamente sobre una relación. Pero ven, uno de los planes del enemigo, una de sus estrategias, es de qué, robar, matar y destruir, ¿verdad? Termina esta declaración y el dividir y conquistar. Una de las más estratégicas y elementales maneras de cómo él escoge hacer eso es de tomar el cuerpo corporativo del Mesías e individualizarlo. Porque si él puede individualizar el cuerpo corporativo de que dejen de verlo desde la perspectiva de Yahweh, que es primero macro corporativo, pues él dice, esta es mi novia. ¿Entendieron? No mis novias. No hay poligamía en su reino. El enemigo es muy hábil en lo que él hace en nuestras vidas. Entonces, si él nos puede alejar de la perspectiva de Yahweh, si ven, hay dos perspectivas en la tierra. Una es la de él y la nuestra. Pero afuera de este planeta hay otra perspectiva y es la del enemigo. Y su perspectiva es de hacerte a ti que estés de acuerdo con su perspectiva sin que te des cuenta. Decepción, cambio de manos, engaños y trucos es como él trabaja. Por eso es que cuando tú eres engañado, tú no lo sabes. Entonces, aunque lo que dije temprano puede ser controversial, lo que quiero decir es esto. Es de que Yahweh tiene un plan para el Israel corporativo. Si no entienden lo que quiero decir con eso, vean crisis de identidad. Israel en hebreo es el luchar con Dios, es el reinar con Dios. Jacob luchó con el ángel y él le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y le cambiaron su nombre. Ahora, yo no sé usted, pero si yo estoy luchando con alguien y le digo, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas, y él me cambió el nombre, yo le digo, ah, eso está muy bueno, pero eso no era lo que yo estaba buscando. ¿Quién suelta un ángel porque le dio un nombre nuevo? A no ser que tú entiendas qué significa un nombre nuevo. Si bien no se trataba de Jacob, no se trataba de él, no se trataba de su pasado, ni de su hermano, Esaú, no se trataba ni de sus hijos. Es sobre el pueblo de Dios en la tierra, es sobre Adán y Eva. Es sobre la restauración de un grupo de personas que nosotros, que él llama niños. Básicamente porque eso es lo que somos y cómo actuamos. Pero desde su perspectiva, él nos está mirando de arriba a abajo diciendo, Esa es mi novia, no importa lo fea que esté, Esa es mi novia. El trabajo que el enemigo trata de hacer, la única manera que él puede vencer a la novia, es separándola. Entonces tenemos este increíble término llamado, Es mi relación personal. Ahora, a lo mejor tengas una relación personal. Y la sutileza es tan pequeñita que muchos de ustedes tienen los ojitos todos cruzaditos ahora mismo. Pero si continúan conmigo unos minutos, empezarán a entender dónde fue que nos equivocamos tanto en el mundo terrenal. Y es porque hemos ido del mandato corporativo para Israel, y del pacto corporativo para Israel, y lo hemos convertido en Jesús es mi amiguito, y él es mi mejor amiguito de mi relación personal. Y entonces lo que está en mi relación, aléjate, esa es tu relación. ¿Ven para dónde voy con esto? Entonces lo que sucede es que en el momento que yo diga que esta es mi relación, y esa es tu relación, entonces yo he creado una Torah, tú has creado una Torah, instrucción en hebreo, y todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que quiere, y todo el mundo hace lo que quiere en su propia mente, 38 mil denominaciones después, nadie sabe que es correcto, porque hemos votado lo correcto, y lo hemos reemplazado con lo que nosotros queremos, nuestro correcto. Entonces yo les voy a someter que ahora es el momento, y hoy es el día. De que pongamos en orden el propósito, y la relación personal de nuevo donde pertenece. En el antiguo Israel, ¿cómo era que Yahweh le hablaba a su pueblo? Ustedes siempre creen que los tratan de engañar. Yo no voy a decir nada, siempre es la respuesta incorrecta. Moisés, los israelitas, ¿cómo escogió él de hablarle a todos los israelitas? A través de Moisés, ¿verdad? Y él está hablando al corporativo Israel. Pero no era supuesto que fuese así, era supuesto hacer corporativo, personal, con nada de diferencia. Todo el mundo estaba en la base de la montaña de Sinaí. ¿Dónde estaba Moisés? En la base de la montaña de Sinaí. Lean sus Biblias otra vez. Él está en la base de la montaña de Sinaí cuando Yahweh empieza a ir a través de los mandamientos. Uno, dos, tres. La cantidad de sonidos, truenos, relámpagos, los tonos de gris, morado, negro, todos los colores del arco iris. Hay un huracán en el tope de la montaña, nubes, fuego. Es como estar en la base de la montaña de Sinaí. Excelens. Mientras estás flotando, excepto que escuchas una voz. Y él va a través de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y qué sucedió? El pueblo dice, ¡Para! Entonces él paró. Mandaron a Moisés que escuchara. Y la relación personal fue rechazada. Por mil doscientos años exactos al día, hasta otro día, en el mismo y exacto día, un día llamado Shavuot, lo cual en griego es Pentecostés, donde el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, bajó sobre su pueblo otra vez y les dio otra oportunidad. Y esta vez la voz de Dios vino en un formato diferente. En la actualidad era el mismo formato. Todavía tenía el fuego, todavía tenía la voz y todavía tenía el poder. La diferencia era que esta vez él no iba a dejar que el hombre se atravesara y que tomara su presencia, su relación personal y su amor corporativo que tiene por toda la humanidad para alejarla del resto del mundo. Entonces él trae esta idea del Israel corporativo a juego desde el día primero y él le agrega eso a la relación personal. Pero lo que hemos hecho es que hemos creado la relación personal pero removido lo corporativo. Entonces ahora todos tienen su propia identidad. Yo les voy a sugerir que lo que pasa en el mundo físico es un ejemplo de lo que pasa en el mundo espiritual. Me han escuchado decir eso un millón de veces. Entonces hemos escuchado esta frase llamada robo de identidad. En el mundo físico pasa bastante. Algunos de ustedes han sido hasta víctimas de robo de identidad. ¿No es así? Y les voy a sugerir que ha pasado en el mundo espiritual también. Hemos sido robados. Nuestra identidad ha sido robada. Jim, ¿para dónde vas con esto? No tengo ni idea. Este es solamente mi monólogo de comienzo. El Señor me dijo que quería algo diferente hoy. Bienvenido a diferente. Entonces aquí es donde yo creo que Yahweh quiere ir con todo esto. Yo creo que una de las cosas que Él quiere decir es esta. Él tiene el corazón de restaurar a su pueblo corporativamente. Tenemos la fórmula cuadrada en el lado personal aunque todavía estamos en el proceso de limpiar, relimpiar y sacar al enemigo de nuestras vidas, al enemigo del interior para que el Señor pueda usarnos. ¿Cuántos entienden que si tomas agua y la echas por un tubo el agua que salga del otro lado está limitada por el tamaño del tubo? ¿Entienden eso? Entonces, si el tubo es de 3 pulgadas de ancho esa es la cantidad de agua que va a salir del otro lado. Eso es muy simple. ¿Pero qué sucede si meto un montón de cosas dentro del tubo? Lo que va a salir del otro lado no es suficiente. Para nada. Entonces, tenemos a mucha gente al otro lado del tubo con la boca abierta debajo de este gigantesco tubo pies de ancho y solo está goteando. Y la mayoría de la cristianidad le está diciendo esto es increíble, aparecen debajo de esta cascada desde donde sale la gloria. Y nadie le quiere admitir a su vecino de que yo creo que debería estar un poco más mojado de lo que estoy ahora. ¿Por qué es que estoy tan sediento con parte de esa gota? Entonces, para coger la gota empezamos a pelear porque eso es lo que hacen las ovejas. Y nadie quiere parar y decir yo creo que deberíamos revisar la tubería. ¿Qué tal si alguien está desviando el agua? ¿Qué tal si alguien le puso huecos? ¿Qué tal si tenemos los tubos llenos de basura? Y esto es una verdadera historia. Yo tengo siete mujeres en mi hogar. Gracias a Dios tengo un gato masculino. Y solo para divertirme lo llamé Moshe. Y se ve igualito a Moisés. Y cuando tienes siete mujeres tienes muchos problemas con el baño. Entonces, en uno de los baños frecuentemente está obstruido. Yo me convierto en un plomero. Entonces dije, bueno, debe haber una mejor manera de hacer esto en vez de quitar todas estas cosas. Entonces fui al internet e encontré esta cosita. Una tal culebra de tubería o un nombre extraño por ahí que tú metes dentro de la tubería. Le das vuelta y jalas. Pero las instrucciones no decían que me pusiera una máscara. Y no dijo que tuviese cuidado con lo que iba a salir. que a lo mejor me hacía vomitar. Y yo hice yo hice mi trabajo y empecé a meter eso por allá y lo que yo saqué de ahí no te puedes de imaginar lo que estaba en la punta de esta cosa. Cepillo de dientes una muñeca de la bebé y seriamente la peluca de alguien. Por lo que había tanto cabello. Lo saqué lo boté abrí el agua y increíblemente todo empezó a fluir perfectamente. Yo ya estaba a punto de mudarme a otra casa porque eso ya me tenía frustrado por completo. Entonces debemos llegar a un lugar amigos míos donde limpiemos nuestras tuberías. Porque aquí está lo que sucede y para que sepan yo no sé lo que estoy diciendo yo estoy dejando que el espíritu guíe. ¿Están de acuerdo con eso? Yo tenía un mensaje planeado y era un mensaje increíble. Yo creo que el Señor lo quiere salvar para después. Ustedes ven hay un plan el cual el padre tenía para traer a su pueblo en pacto con sí mismo y luego en algún momento como dos mil años atrás justo después de la destrucción del templo los griegos y los gentiles vinieron a la iglesia de aquel tiempo la iglesia el cojó la congregación la asamblea por montones sabemos ahora históricamente y arqueológicamente que la mayoría de ellos eran de la casa del norte de Israel no eran gentiles paganos como creíamos había una multitud mixta como cuando salieron de Egipto pero la mayoría de la gente que fueron salvos en el primer siglo eran en el reino del norte de Israel ¿cómo cree usted que 100 mil personas ¿cómo cree usted que es posible que 100 mil personas en Éfeso sean salvos cuando ya tenían suficientes dioses y odiaban a los judíos porque van a querer un dios judío? porque ellos no eran gentiles paganos estos eran del reino del norte de la casa de Israel divorciados del pacto que no podían unirse con su hermano Judá pero desafortunadamente servían otros dioses y trajeron ese concepto a la congregación de aquel tiempo esta fue la primera vez que alguien metió algo dentro de la tubería porque en el momento que le metas algo a la tubería que no es agua eso evitará de que el agua fluya cuando tú cambias la palabra de Yahweh o cuando le sacas y dices a mí no me gusta eso porque eso es muy judío o eso está muy aquello o aquello muy acá en el segundo que hagas eso estarás desconectando tubería tú le estarás haciendo huecos a la tubería y le estarás metiendo basura a los tubos Yahweh dice que la única manera en que el agua va a fluir es si limpias las tuberías y haces las cosas a mi manera aunque te guste o no y esa es la parte desafortunada en América que nos gustan las cosas a nuestra manera porque somos vaqueros y así fue que empezamos nos gusta nuestra manera Inglaterra vete a casa nos gusta nuestra manera franceses nos quedamos con las papitas pero no toquen nada más entonces aquí llegamos a un lugar en nuestras vidas amigos míos donde tenemos dos billones y medio de personas alrededor del mundo que dicen ser cristianos y ni siquiera hay un porcentaje en la calculadora lo suficiente pequeño para calcular a esos que entienden el principio del libro y cómo se relaciona con el final del libro no le parece a usted problemático que después de dos mil años el único mensaje que la iglesia ha escuchado es Jesús murió por usted ok déjenme ser Pepito el cristiano gracias y ahora qué con que Jesús murió por mí esa es una cosa fantástica ese es el evangelio en pocas palabras pero qué tal el por qué murió por usted por qué murió por qué tuvo que venir y mejor que eso hay alguna persona en este cuarto y por supuesto que hay gente en este cuarto por qué tuvo que resucitar sabemos escrituralmente el por qué tuvo que morir porque la Torah dice que la definición de pecado en primera de Juan 3 4 dice que el pecado es la transgresión de qué la ley en el primer siglo solamente hay una ley y es la Torah no hay ninguna otra ley ni siquiera hay un Nuevo Testamento nadie está diciendo hey pueden abrir Romanos capítulo 14 es que Pablo va a hablar de su propio libro cuando Timoteo dice que toda escritura es buena para para enseñar para corregir para instruir en justicia sólo hay una escritura se nos han olvidado estas cosas básicas se nos han olvidado estas cosas entonces Jesús el Cristo y el crucificado Él va a venir porque quebramos la ley y hemos pecado y hemos llegado cortos a su gloria ¿alguno ha escuchado que hemos pecado y hemos llegado cortos a su gloria? hemos pecado significa que hemos roto la Torah la misma cosa que la cristianidad dice que está abolida creo que es la organización bautista que se ha gastado más de un billón de dólares en misiones alabemos al Señor ¿cómo es que te gastas más de un billón de dólares en misiones en los últimos 40 años o algo así? tratando de hablar a la gente de Jesús y de cómo ellos han pecado más tu declaración de credo dice que la Torah ya fue abolida si la Torah fue abolida y esa es la definición de pecado porque el pecado la transgresión de la Torah y nos deshacemos de la Torah no hay definición de pecado no hay maldición de la ley nadie necesita un redentor y todo el mundo se va para el cielo entonces tenemos un problema sistemático en las manos porque los libros sistemáticos de teología que hay allá afuera les falta un componente clave hay tal cosa como pecado en el mundo y solo hay una sola definición y la definición es el quebrar los mandamientos de mi padre tú podrás decir que es cualquier otro mandamiento tú dirás oh no Jim tú no entiendes oh si yo entiendo yo le creo al libro y yo creo que este libro es eterno y yo creo que este libro va de Génesis Apocalipsis y yo creo que no hay ninguna página en blanco que va a entrar en los pactos y cuando mi padre dijo dale él quiso decir dale él no dijo dale hasta aquí él dijo dale si yo cambio de mente te dejo saber cuando digo reúnete en Shabbat más vale te reúnas en Shabbat no digas que señor tú me vas a entender él no te va a entender entienden lo que yo les estoy diciendo cuando estés delante del padre tú no vas a poder salir con la del corazón sincero no va a funcionar porque él te va a decir tú te gastaste un billón de dólares en misiones para decirle a un budista que su sinceridad no importa no trates eso conmigo lo único que importa es que servimos al único Dios verdadero y lo hacemos a su manera entonces tenemos dos billones y medio de personas en este planeta que creen que están siguiendo al Dios altísimo de Abraham, Isaac y Jacob porque le han pedido a Jesús que entre y viva en su corazón cuando en Mateo capítulo 7 dice que ellos levantaron gente de los muertos ellos sanaron gente ellos sacaron demonios de la gente pero se paran delante de Dios en el día del juicio y él dice apartados de mí yo no os conozco y nadie ni siquiera quiere hacer la pregunta ¿cómo es que eso sucedió? oh no es que esos son los otros ¿quién aquí ha levantado alguien de los muertos? ¿cuántos aquí han puesto manos en alguien y los han sanado? ¿cuántos aquí han sacado demonios? a lo mejor los últimos dos a lo mejor usted ha sacado dos de tres ahí es donde estoy yo dos de tres ellos estaban tres por tres y no fue suficiente nos convendría que cuestionemos nuestra teología que cuestionemos donde estamos que cuestionemos nuestros ciclos de vida y cuestionemos nuestra relación y te preguntes ¿estás seguro que en el día del juicio te van a decir entra hijito mío hiciste un trabajo fenomenal siguiendo creedores denominacionales y doctrinas cae en tu rostro porque no te conozco porque la biblia define el conocer daat es un íntimo conocimiento de alguien porque tú has experimentado la obediencia de sus reglas muchos de ustedes creían que yo lo iba a definir como intimidad intimidad esposo y esposa intimidad intimidad sexual no comienza en la habitación comienza con un conocimiento íntimo y una obediencia continua de la tora del uno y el otro ¿cómo es que toda mujer en este lugar acaba de decir que eso es verdad? yo no escuché a ningún hombre decir una sola palabra todos se están escondiendo debajo de las sillas ahora mismo el padre desea esto este es uno de los problemas no definimos cosas bíblicas de manera bíblica todos creemos que conocemos a Dios señoras y señores déjenme lo sorprendo un momento Moisés no llegó a la tierra prometida y él conocía a Dios cara a cara ¿en verdad cree usted que Dios simplemente bajó sus estándares? ¿en verdad cree usted que Jesús viene y muere en la cruz y simplemente dice todo el mundo simplemente clame mi nombre y van a ser salvos? ¿sabemos en verdad que significa clamar su nombre? ¿o hemos redefinido eso también? estamos seguros que no hemos tomado la Biblia entera y redefinido todos los términos para sentirnos bien de lo que creemos sentirnos cómodos en donde estamos mientras el enemigo sonríe durante todo el camino sabiendo que oh a lo mejor llegas al reino pero serás pequeño yo escuché un casete que un amigo mío me mandó esta semana yo acabé de decir casete volví en el tiempo a los noventas un link que él me envió de YouTube y es sobre un caballero que murió en una sala de operación mientras estaba muriendo él sabía que estaba muriendo y le pidió al padre le dijo señor mi oración es que pueda ir delante del trono y rogar por más tiempo fue un ministro por 40 años él muere verdadera historia una de las historias más increíbles que he escuchado sobre la otra vida y dos ángeles lo toman y él sale de su cuerpo y él puede ver a todo el mundo en la sala del hospital y estos dos ángeles con que él está él está completamente maravillado mientras ellos lo comienzan a llevar en un viaje hacia lo que las escrituras llaman el tercer cielo este es el primer cielo yo sé que no se siente como el cielo atmósfera sería una mejor palabra el primer reino la primera atmósfera y ellos van a través de unas puertas instantáneas no es como montarse en un avión en un 747 ir por un viaje ellos están instantáneamente en otra dimensión el segundo cielo el segundo cielo es donde no quisieras estar el segundo cielo es el mundo espiritual estas son las regiones celestiales no luchamos con carne o sangre sino con potestades con los poderes del mundo de tinieblas eso sucede justo afuera de estas paredes en otra dimensión y todo lo que él vio en esta dimensión era seres demoníacos espíritus de todo rango y de toda asquerosa forma que te puedas imaginar él no decía nada pero él sentía este increíble como dolor una extraña sensación que nunca había sentido antes mientras caminaban en una dirección en particular en su pecho e inmediatamente el ángel dijo sin hablar el sentimiento que sientes en tu pecho es la primera vez que has experimentado un lugar con nada de amor y no luz este es un lugar donde Yahweh no está y él reconoció de inmediato que no hay dialecto en la segunda dimensión y en la tercera dimensión después que sales fuera de tiempo ahora yo sé que esto es verdad y ha hecho volar mi mente volveré a toda mi primera parte en un minuto porque así es que Yahweh me habla a mí si ven la única razón por la cual ustedes tienen un cuerpo ahora mismo es para darte individualidad tu alma es tu mente voluntad y emociones que está conectado con esta cosita aquí de la cual no nos podemos liberar porque esto es lo que queremos alimentar es todo sobre nosotros sobre nuestra comodidad sobre cómo nos sentimos pero dentro de usted y cada uno de nosotros lo que en verdad eres todo se ve igual eres un hombre espíritu decimos eso tú no tienes boca cuando eres un hombre espíritu ¿ha escuchado de telepatía? adivinen quien lo inventó nuestro padre ¿alguno ha escuchado la voz de Dios en su mente? ok ¿por qué crees tú que el habla en tu mente? déjeme yo les muestro algo mientras yo iba por esto habían tantas cosas que cuadraron para mí tantas cosas que he experimentado en el mundo espiritual pero no sabía cómo explicarlas pero él estuvo ahí entonces él era como un reportero viniendo a explicar estas cosas yo entiendo ahora que la razón por la cual Dios habla en mi mente es porque eso es en verdad quien yo soy él está hablando a quien en verdad yo soy yo siempre he orado Dios yo quiero alguno ha orado de esa manera más vale levanta la mano no me hagan sentir como un tonto alguno ha orado Dios yo quiero escuchar tu voz muy bien sabía usted que esa es la forma más baja de relación esto es lo que él me ha mostrado Jim no toma nada el escuchar lo audible yo le hablé a Moisés de esa manera y porque yo le hablé a Moisés de esa manera tú quieres que yo te hable a ti de esa manera pero yo no le deseo hablar a tu carne yo quiero que salgas afuera de tu carne y yo quiero que me escuches de la manera que te creé en el jardín antes de saber que estabas desnudo cuando caminábamos juntos y podíamos leer nuestras mentes porque tú eras tan íntimo que escuchabas mi voz sobre todas las voces yo quiero crecer tu relación conmigo donde tú no escuches ninguna otra voz que tú puedas ignorar al mundo y enfocarte a través de tu hombre espíritu y escuchar mi voz ese es el más alto nivel de profecía o espiritualidad y es de poder entrar dentro de tu hombre espíritu de dejar al hombre espíritu Pablo lo dice de esta manera yo debo disminuir para que lo interior él pueda incrementar si ven de esto lo que se trata profecía profecía es todo sobre escuchar la voz de Yahweh yo no puedo explicarlo para ustedes que tienen el don de profecía ustedes saben de qué estoy hablando hay veces es frustrante porque escuchas un montón de voces pero entre más lo hacen lo más que una de ellas se levanta sobre las otras y tú dices ese es él hagámoslo esto es lo que Yahweh dice entonces mientras iban por este viaje continuaban en este viaje veían toda esta clase de demonios y todos los demonios los estaban mirando y él notó que él tenía un ángel en ambos lados y él estaba en el medio y había una una como transparente casi como un globo a su alrededor y él supo de alguna manera y de algún modo que ese era el Espíritu Santo que los encapsulaba ellos mientras viajaban a través de este segundo cielo y hacia el tercer cielo el problema con su viaje era que no se estaba moviendo desde el tercer cielo sino que se estaba alejando de él y lo puso bien nervioso porque me estoy moviendo en la dirección opuesta y él le hizo la pregunta al ángel en su mente y el ángel le dijo yo quiero Yahweh quiere mostrarte cómo es que el mundo supernatural trabaja en el mundo demoníaco yo quiero que veas cómo el mundo demoníaco trabaja y él le comenzó a descargar a él que cada uno de los demonios billones no eran sólo como 10 o 20 y habían tantos que eran incontables y tenían rango cada uno de ellos tenía su rango como soldados de un ejército y cada uno de ellos tenían tareas individuales no había ninguno que hiciera varias cosas cada uno tenía su tarea específica este causaba a la gente que se volvieran alcohólicos este causaba a la gente que se hicieran adictos a esto o bla 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 eran expertos en su campo y él fue por todo el camino y aquí es donde se pone bien personal para mí porque yo he tenido algunas experiencias con seres demoníacos los he visto entonces ahora él viene y nos explica las dos más altas categorías de demonios todo esto les va a cuadrar les prometo y el segundo del tope era uno que se veía igualito a los humanos igual que un humano sin ropa pero había uno que era el mayor y era como dos pies más alto que el regular que el del segundo nivel el que parecía a los humanos era como dos pies más alto como de ocho pies y se veían como gigantes eran absolutamente llenos de músculos parecían jugadores de fútbol americano y estaban como pintados de bronce no volveré a mirar una estatua de bronce de la misma manera y yo paré el cassette y yo dije tienen que estar bromeando porque muchos de ustedes saben que yo yo he contado la historia que tuve un sueño hace unos años de que yo estaba en un pasillo el final del sueño les voy a contar el final del sueño yo estaba en un pasillo y de un lado no había más nada que espejos o vidrio el lugar entero de abajo arriba era de puro vidrio y habían cristianos por todo el pasillo un montón de gente hasta el final del pasillo y nadie estaba prestando atención por aquí y mientras yo miraba por aquí era como más nada que un mar de humanos hombres eran hombres viejos y estaban desnudos y eso era todo estaban parados ahí así como soldados y yo miraba alrededor y estaba como alguien está viendo esto y mientras yo miraba había uno que era por lo menos dos pies hombros y cabeza más alto que los demás y él era calvo y era inmenso y sus músculos eran súper grandes estaba súper grande y cuando hicimos contacto visual yo estaba mirando alrededor y boom hicimos contacto visual y el y el mar de hombres ellos como que se levantaron de nada y de momento abrieron un pasillo para él y justo entre él y yo había este vidrio pero había una rajadura ahí mismo había una separación en el vidrio como cuando dos vidrios son unidos y yo estoy ahí parado y el vidrio está ahí y él viene corriendo hacia mí y yo estoy parado ahí y él le pega el vidrio y yo ni parpadeo solo estoy viendo esto suceder en el sueño y él lo hace tres veces y en la tercera vez el vidrio se rajó y fue como si hubieses puesto una bomba cada uno de los creyentes que estaban en este pasillo despertaron y reconocieron oh Dios mío hay un montón de demonios y todo el mundo está gritando y corriendo es como si hubiera levantado a los hombres viejos y cada uno de ellos empezó a salir boom 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 del sueño y hacia el pasillo y todo lo que hacían era ir a tocar a la gente y la gente se caían ellos solo caían los tocaban y era como si los mataran caían en el pasillo por todo lado y los únicos que quedaron fuimos yo y ese hombre el hombre fuerte y él entró dentro del pasillo y luego todos los demonios fue como una película de vaqueros se dividieron y éramos solamente él y yo y nos miramos a los ojos y él viene hacia mí esto es todo en un sueño no me lo estoy inventando y mientras él viene hacia mí el Espíritu Santo me habló audible en mi mente igual de claro como les estoy hablando a ustedes ahora y él dice ora en el Espíritu entonces yo empiezo a hablar en lenguas en mi sueño es todo lo que estoy haciendo y él dice extiende tu mano y yo extendí mi mano de esta manera yo estoy haciendo lo que él me dijo que hiciera en el sueño y esto es un hombre de ocho pies que es como el jugador más grande de fútbol americano que has visto él viene él viene corriendo con la cabeza hacia abajo y su cuello viene directo aquí yo lo paro y lo tiro hacia el suelo era como una pluma él se levantó tres veces la tercera vez yo lo tiré y él se destruye yo empiezo en el sueño a caminar y a tocar la gente y empiezan a despertar uno y otro uno y otro empiezan a despertar la gente empezó a despertar y estaban confundidos y empezaron a mirar alrededor y no sabían que estaba pasando y estaban como que como que como un calmado caos amigos míos ahí es donde estamos ahora mismo el enemigo ha empezado a salir de su cueva porque está siendo amenazado él se siente amenazado por el mensaje que estamos llevando porque hay un pequeño verso atrás en segundo de crónicas capítulo 7 versículo 14 que dice si mi pueblo se humillan a sí mismos y oran y se voltean de sus malos caminos entonces yo iré de los cielos entonces yo iré de los cielos no hasta entonces yo iré de los cielos y luego yo sanaré su tierra si tú conoces algo de tu biblia y tú y tú ignoras tu denominación y tus prejuicios tú descubrirás que esa escritura no es sobre los demócratas ni los republicanos ni el gobierno americano era sobre el pueblo de dios las diez tribus del norte de israel que iban a ser divorciados cientos de años después durante el reino de salomón enviados hacia siria y puestos en cautividad en las cuatro esquinas del mundo y él dice de esos son los que él estaba hablando él dice si ese pueblo ese pueblo que fueron divorciados porque rompieron mis mandamientos sagrados dice lee el verso 19 dice si ese pueblo se humillan a sí mismos y oran esa es la parte que hemos entendido humillarnos a sí mismos y orar pero la próxima es difícil para nosotros porque hemos redefinido maldad y se voltean de sus malos caminos entonces él oirá de los cielos y sanará ven jazetán el enemigo el adversario lo cual es lo que jazetán significa en el hebreo es de donde viene la palabra satanás el adversario el adversario entiende que no hay amenaza a su reino en la tierra hasta que primero de segundo de crónica 7 14 se ha activado cuando su pueblo se humillan a sí mismos y oren y se voltean de sus malos caminos exactamente de la manera que la biblia define maldad entonces ahí hay una increíble transferencia de gobiernos en el mundo supernatural lo que sucede es que hay como un globo transparente que cubre a su pueblo y el enemigo no puede tocarlos mientras viajan a través del mundo demoníaco y toman de nuevo el reino que es de ellos él no puede permitir que el espíritu santo completamente cubra su pueblo y lo proteja no lo puede permitir sus fuerzas no prevalecerán contra eso entonces él dejará que el pueblo de él se humille no hay problema hey hágase en humildes no orgullo aquí a dios no le gusta eso de rodillas hay que orar hay que orar 24 horas al día dale que yo te apoyo tanto es me apareceré en la iglesia y yo haré unas cuantas manifestaciones para que crean que es el espíritu santo ok este grupo aquí está bien o no están empezando a entender sus raíces hebreas están empezando a volver al pacto están empezando a entender lo que la definición de maldades está bien guarden los mandamientos ustedes guarden los mandamientos ustedes aquí humillesen y oren ustedes de aquí no se lleven bien con ellos ustedes de acá digan que ellos son legalistas hola soy Jim Staley es un placer no no le des la mano porque en el momento que alguien de este lado se dé la mano con alguien de este lado y diga tú sabes que yo he descubierto algo pero te necesito yo creo que tienes algo que me falta no me gusta 90% de lo que haces no te gusta 90% de lo que hago no se hace 180% equivocados pero tenemos 20% bien y si hablamos a lo mejor descubrimos el resto y eso es lo que está pasando porque cuando el pueblo de Dios se humillen a sí mismos y oren y se voltean de sus malos caminos entonces hay un sello quebrado en el cielo al mismo tiempo que ese sello demoníaco es quebrado y Hasatán va a guerra con los ángeles en el cielo y cuando esa guerra empiece nosotros ganamos todo el mundo quiere decir que estamos en guerra señoras y señores la guerra ni siquiera ha comenzado los ejércitos se están formando algunos no entienden o piensan que yo estoy loco yo les digo yo veo a los muertos si yo les dijese la mitad de las cosas que el padre me muestra ustedes se pararían y dijeran este se enloqueció o llamen la policía les digo ahora mismo en el mundo profético créanme se va a manifestar créanme se va a manifestar ya voy a comprobar a su palabra y nunca se preocupen por lo que dice un profeta ¿saben por qué? porque no son nada no son nada solo son un conducto y si lo que dice no es de Yahweh ¿qué es lo que la Biblia dice? no tenés miedo no llegará nada solo están moviendo la boca hemos llegado a un lugar entonces continuemos en el viaje a él le muestran todas estas categorías de seres que son del enemigo y sus rangos y le dicen quiero mostrarte como el enemigo trabaja en la tierra esta parte va a asustar a muchos de ustedes porque muchos de ustedes no creen en lo supernatural ¿sabes por qué? porque estás en lo natural y eso es natural ¿saben la mejor arma que el enemigo tiene contra usted? él es invisible no lo puedes ver ¿cuántos quisieran ser invisibles? nos metiéramos en problemas ¿no es así? ¿te paran por velocidad en la calle? entonces está en el hospital vuelve a la sala del hospital y en una de las salas de descanso está un doctor y la enfermera y están ahí charlando y conversando está ahí coqueteando un poquito y no tiene ni idea que están los dos ángeles el hombre y hay un demonio en la habitación y el demonio él dice que se ve como si fuese una rana gigantesca babosa e hinchada y estaba enfrente del rostro del hombre de esta manera y seguía al hombre a sí mismo mírame a los ojos se preguntan ¿de dónde vino eso? los ojos son la ventana ¿a qué? al alma si tus ojos están limpios el cuerpo entero ¿está qué? limpio entonces él está mirando a los ojos en hebreo eso es panim su rostro su haín porque si él puede hacer a esta persona aunque esta persona no puede ver nada delante de él el enemigo no tiene nada de autoridad legal para manipularte o entrar dentro de ti a no ser que le des permiso en el mundo supernatural él aprendió esto que hay una tora para los demonios ellos no te pueden flanquear ellos deben entrar por el rostro ellos deben entrar por delante porque lo que ellos hacen es que ellos te tientan te tientan hasta que tú les des permiso y si tú no conoces la tora y no conoces la tora de los demonios y tú no conoces el mundo supernatural no lo entiendes y no lo quieres entender y lo dejas mejor para la gente de por allá ahí es donde los demonios toman aprovecho de la ley como si fuese un fiscal encontrando un tecnicismo cada vez entonces él está en medio de esta conversación y este demonio está en su cara y él lo está tentando y le está haciendo estas cosas y en algún punto el hombre cruzó la línea en su mente y él dijo que fue como en un respirar el demonio se metió a través del rostro y después que él se meta hacia adentro tu voluntad se hace mucho más difícil de controlar ellos totalmente no se apoderan del control ellos lo hacen mucho más difícil para que tú controles tu propia voluntad tú todavía puedes tener conversación y charlar y ni siquiera saber hemos sido tan enseñados en la cristianidad que si tú eres cristiano no puedes ser poseído por un demonio estas personas nunca déjeme yo repito esto nunca han estado en ningún ministerio de liberación jamás nunca han sacado ningún demonio nunca han tenido ningún don profético no tienen ningún sentido sobrenatural para nada esto es un credo denominacional que te han enseñado sáquese eso de la mente yo he conocido creyentes con demonios porque un demonio en una posición demoníaca no significa lo que tú piensas como en el exorcista de no voy a hacer eso otra vez eso era casi como que me cogió la electricidad o alguna cosa así eso es lo que pasa cuando salen son seres muy sutiles y su diseño y su tarea es bien específica es en particular era lujuria son para anestesiar tus sentidos del del verdadero hombre espíritu eso es lo que quiere hacer a él no le importa el poseerte a ti es lo que quiere es anestesiarte eso es lo que quiere hacer para que tú no controles esto porque si se apoderan de una de una categoría de tu vida porque solo se pueden apoderar de una categoría cuántos saben que más del 80% de predicadores están adictos a la pornografía no son salvos que piensas tú que es cuál crees que es la lucha porque tú crees que ellos te dicen que no pueden parar se sienten que no tienen control de su voluntad no tienen ni idea que hay un ser demoníaco que está dentro de ellos manipulando sus mentes pero como no creen eso se queda están viendo el truco del enemigo él se aprovecha de nuestra teología crea un credo y no lo cuestionarán convence al mundo que Dios se deshizo de su propia ley tremenda estrategia no hubiese trabajado si hubiese dicho la ley fue abolida si no es porque dijo que fue su idea pero él no se hizo creer que Dios se deshizo de su propia ley y por efecto se deshizo del pecado ¿cómo fue que nos tragamos esta mentira? entonces los ángeles los sacan de la habitación y los sacan a caminar por la ciudad y él ve a cada una de las personas a toda persona a todas que tenían un ser demoníaco caminando atrás de ellos siguiéndolos toda persona él reconoció a los creyentes porque ellos tenían un ser angelical también los ángeles guardianes no son solo historias de niños y la meta de ese demonio es meterse en tu rostro ¿alguien ha escuchado el término de dos caras? rostro sipanim en hebreo es tu carácter y es tu presencia es lo que emites de aquí tenemos este rostro físico se llama rostro en español en hebreo rostro no es esto eso no es quien tú eres tu rostro es lo que está adentro es tu verdadero rostro quien tú eres tu carácter tu presencia alguien ha conocido a alguien es que en cinco segundos tú los amas oh Dios mío tú eres como mi hermano perdido y a otros que conoces te caen mal y ni siquiera te han hecho nada hay algo con ellos su rostro está sucio que presientes que estás sintiendo sabías que entre más espiritual te conviertes lo más y que significa ser espiritual entre más te conviertes en lo que tú fuiste creado a ser más presentirás el mundo espiritual porque estarás caminando en él cuando la biblia dice que tú pones a muerte las obras de la carne a través de que caminar en el espíritu que significa el caminar en el mundo espiritual cuando caminas en tu hombre espiritual no puedes lo hace casi imposible de pecar lo hace casi imposible porque tú estarás casi libre de la carne ¿cuántos están de acuerdo que cuando dejen la carne no van a pecar? entonces por lo tanto si podemos vivir en el espíritu podrás destruir las ataduras y las luchas que tienes entonces lo que tenemos que aprender de hacer es que tenemos que descubrir cómo quitar el enemigo de nuestro rostro porque está imitando de ti yo puedo presentir y no estoy diciendo que soy súper espiritual me falta mucho y he caminado por el infierno el padre me ha golpeado hasta con lo que yo no tengo y digo eso espiritualmente literal yo he tenido mucha mugre en mí el más cochino aquí está el padre ha hecho mucho trabajo en mí para llevarme al punto que pueda escuchar su voz pero yo estoy en un lugar ahora mismo en mi caminar personal y no quiero parar aquí pero yo puedo conocer a alguien y decirte ¿dónde están? espiritualmente puedo presentir el mundo espiritual en ellos no necesito conocerte ni siquiera necesito que me des la mano solo necesito espiritualmente estar en tu rostro y mirarte a los ojos ¿por qué tú crees que la Biblia dice que ningún hombre puede ver al padre y vivir? ¿por qué es que no puedes mirar en los ojos de Dios? ¿de qué están hechos? pregúntale a Juan en Apocalipsis fuego cuando tú miras en los ojos de Yahweh no hay engaños él se fijará directamente en tu rostro y si tú tienes alguna clase de actividad demoníaca alguna oscuridad en tu corazón o alguna cosa impura él solamente hará una cosita destruir lo que no sea de él entonces sí la sangre del Mesías ¿usted sabe qué es? es un escudo y usted piensa que el escudo es para mantener al enemigo alejado de usted es para protegerte del Dios Altísimo en el día del juicio ese escudo te protege a ti en contra del fuego de Yahweh no hay nadie aquí no hay nadie que se va a parar en una línea donde no hay fuego no Jim solamente los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero son los que van al lago de fuego lee tu Biblia otra vez cristiano lee tu Biblia otra vez creyente todo el mundo irá a través del fuego y dice que tus obras serán quemadas no significa no significa que va a tomar tus obras y las va a poner en una escala las prende en fuego y mira a ver que sobró tú eres la obra del Espíritu Santo tú cargas tus obras dentro de tu hombre espíritu tú eres el que caminará a través del fuego y os serás como Sadrach Mesach y Abednego y sobrevivirás a través del fuego con el hijo del Dios viviente porque escogiste no doblar la rodilla a otro rey más que el Dios Altísimo y escogiste no creer en ningún otro credo más que el de él o morirás en tu camino hacia el fuego sin ni siquiera llegar a él entonces tomaron el viaje de nuevo comenzaron a volver al segundo cielo pero esta vez voltearon en dirección hacia el tercer cielo y él notó que cuando empezaron a llegar al final del segundo cielo que todos los demonios que los estaban siguiendo los seguían empezaron a quedarse atrás un poquito más y un poquito más y él empezó a llegar y habían portones si ven hay tanto que es verdad en Hollywood ¿quién creen que controla Hollywood? ¿alguna vez te has preguntado eso? ¿de dónde creen ustedes que Hollywood saca tantas ideas? ¿del mundo demoníaco y de dónde ellos sacan sus ideas? de realidad de su realidad creo que nos vamos a ir en shock cuando muramos y nos paremos enfrente de las puertas del cielo y digamos yo vi eso en esa película oh Dios mío eso estaba en la otra película y llegaron y llegaron a las puertas y mientras las puertas se abrían él miró hacia atrás y no había ningún demonio por ningún lado solo las puertas de la ciudad si entiendes el antiguo Israel entiende lo que las puertas son aprenderemos esto la próxima semana con la historia de Esther las puertas no son como pensamos que son son múltiples puertas es como una gigantesca área de una plaza es casi como cuando vas a un centro comercial tienes las puertas luego hay un espacio y luego más puertas ¿verdad? es bien similar entonces las puertas se abren y él entra y hay una increíble brillante luz e instantáneamente él cae de rodillas porque no se puede controlar a sí mismo y la llenura de amor que él está recibiendo y él lo describe más o menos como sostener a tus hijos ahora yo tengo niñas entonces soy muy susceptible porque yo me tienen enredado yo entro por la puerta y mi niña de dos años viene corriendo diciendo Abba Abba yo digo ok todo el mundo para allá el otro para acá y usted también tú tienes toda mi atención ok ahora nos podemos unir todos abráceme hay algo con una niña de dos años llamándote Abba y poniendo las manos en el aire que derrite tu corazón inmediatamente y ese calor y ese sentimiento que es inexplicable de esa misma manera dijo el que se sintió multiplica eso por lo que sea por infinidad ese era el sentimiento que él recibió de amor y de un momento a otro él está emocionado está delante del trono de Dios y va a poner su petición y el gran Jehová Dios le habla mientras él mira por el derecho y habían almas entrando por las puertas del cielo uno a la vez uno a la vez siendo honrados uno a la vez hay tanto que estoy dejando afuera pero esta es la parte que quiero llegar y él está emocionado y se levanta y está esperando para hablar con el Altísimo y él no puede ni creer que Jehová le está dando permiso a él para hablar él ni siquiera siente que él debe hablar pero antes de que él hablara el padre habló y él dijo que era como todo volcán todo terremoto toda explosión y todo trueno y relámpago que alguna vez has escuchado combinado de todos los tiempos dentro de una voz ¿le suena familiar? y él dijo Dios me gritó yo paré el cassette yo dije eso se mete con mi teología lo volví a aprender y él dijo que Yahweh me estaba hablando fuertísimo a mí y él le dijo tú vienes delante de mi trono para pedirme más tiempo ¿para qué? 40 años de ministerio no has podido entender que no ha habido una sola obra que tú has hecho para mí que me agrada todo lo que tú has hecho ha sido en vano tú no me has amado a mí y luego más adelante él explicó que es llamado en las escrituras la ira temporaria de Dios no hizo él esto a su pueblo entonces antes de que usted piense que Dios solamente está allá arriba flotando con su propia arpa y arco y flecha y que simplemente te va a recibir con manos abiertas y te va a decir entra siervo fiel y bueno toma esta advertencia de alguien que ha estado ahí porque yo sé que lo que él está diciendo es verdad porque yo he experimentado estas cosas y las escrituras los sostienen cuántas veces fue que Dios quiso destruir a su pueblo y les estaba gritando a ellos Moisés quítate del medio esta gente no me la aguanto me arrepiento de haberlos creado quítate del medio que no te quiero golpear a ti Moisés dijo para esta es tu herencia lo prometiste ruega por la vida de Israel se llama la temporaria ira de Dios y cae cuando su pueblo no siguen sus maneras entonces este hombre él dijo que él cayó hacia el suelo y que él se recuerda estar tan plano él se sentía como mantequilla en el sol que se derretía él se sentía y literalmente usó el término de un trapo mojado un trapo mojado él dijo no había un músculo en mi cuerpo no había ni un poco de fuerza ni ánimo no había nada que yo podía hacer no podía ni siquiera respirar la vergüenza que vino sobre mí era tan agobiante porque todo lo que él dijo yo sabía que era verdad pero no sabía porque era verdad yo solo sabía que era verdad porque estaba viniendo del trono de verdad que todo lo que él estaba diciendo él dijo yo sabía que era verdad pero al mismo momento yo estaba pensando paralelamente él tiene que estar él tiene que tenerme confundido con otra persona no sabe él que yo he sido un pastor por 40 años no sabe él cuánta gente yo he traído a sus pies no ha escuchado él algunas de mis mejores enseñanzas pero él tenía pensamientos paralelos de que él sabía que era verdad pero lo más seguro y posiblemente Dios lo tenía confundido pero él aceptaba que Dios tenía la razón y cuando Dios había terminado él ni siquiera se pudo levantar la vergüenza fue tan aplastante que él ni siquiera pudo levantar su rostro y los ángeles lo tuvieron que levantar y cargarlo todo el camino de nuevo a su cuerpo y lo descargaron ahí y regresó dentro de su cuerpo ¿qué aprendimos de todo esto? hay mucha gente que se ha tragado la pesadilla teológica de que lo único que quiero es llegar hombre yo solo me conformo con llegar usted no va a estar muy contento de simplemente llegar allá amigos míos si existe la ira temporaria de Dios y si la mitad de lo que le está diciendo es verdad ¿sabe usted cuál es mi oración Nehemias? lo que yo pido lo que yo pido en todas mis horas de oración casi todo el tiempo me lo paso en dos áreas Dios perdóname por todo lo que alguna vez he hecho muéstrame las cosas que estoy haciendo que te están ofendiendo yo no quiero hacer ninguna suposición si hay algo en mi vida que te esté ofendiendo muéstrame la arrogancia de la cristianidad de hoy ni siquiera mira el principio del libro ni siquiera consideran el hecho que a lo mejor ellos 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 han quebrado pacto con Yahweh y la única cosa que los deja entrar al cielo es la sangre de Yahshua la sangre de Jesús mismo pero y ahora ¿qué? dos billones y medio de personas van a experimentar la mayoría la ira de Dios en el día del juicio algunos de ellos van a ser recogidos con la cizaña cuando todas sus vidas han servido en ministerio muchos de ellos como pastores porque déjenme les digo algo cuando Yahweh pone las escrituras en Mateo 7 apartados de mí yo no los conozco se nos olvidó leer el resto del libro el resto del versículo dice esto ustedes que practican la maldad déjenme lo digo como si hubiese dicho en el primer siglo ustedes que han abandonado la Torah y la han cambiado por las doctrinas y los creos de hombres si ven porque leemos nuestras Biblias y decimos ok dicen segunda de crónica 7 14 y en el 16 y en el resto del capítulo no abandonen mis mandamientos para ir a servir a ningún otro Dios y decimos yo no estoy sirviendo a ningún otro Dios Dios tú eres mi único Dios y hemos redefinido eso ¿sabía usted que la Biblia no define servir a otros dioses como caer de rodillas hacer una imagen de madera y hacer oh la Biblia define otros dioses como cualquier cosa que reemplace su Torah porque si tú reemplazas sus instrucciones por mero hecho estarás poniendo otro manual de instrucciones en tu rostro tú estarás leyendo el libro de otro y ni siquiera lo sabes y este libro está mezclado con el libro de Yahweh y aparenta tener una forma de santidad pero niega su poder no tiene concepto de poder porque estarás leyendo papel que ha sido tomado del árbol del conocimiento del bien en el mal entonces sus anillos son impuros su tinta es impura su panim es impuro no estarás mirando dentro de los ojos de Dios porque estarás mirando dentro de los ojos de hombres y por mero hecho en los ojos del enemigo y el enemigo ha hipnotizado a la iglesia de hoy la iglesia está hipnotizada se está muriendo dos billones y medio de personas están muriendo literalmente y ellos se van a parar delante de Dios y muchos de ellos van a ser tirados en el lago de fuego y ellos pensaban que iban a pasar la eternidad con él pues no sabían que ellos no lo habían amado en sus vidas y aunque este caballero no entiende la Torah él salió de toda esta experiencia aprendiendo esto no lo puedo ni creer Dios requiere de ti que hagas lo que él dijo que hagas y que tengas un corazón puro mientras lo haces en otras palabras él quema todo aunque tú hagas lo que él dijo que hicieras si tus intenciones son impuras no importa cuánta gente tú has traído a Cristo tú podrás ser el presidente y el líder de la más grande organización cristiana o redes de comunicación más grande en el mundo llevando millones de personas a Cristo si tú lo hiciste por fama fortuna poner tu nombre allá afuera crear tu reino ni una es contada como justicia para usted habrán personas que serán tiradas al lago de fuego que han proclamado el nombre del Mesías y simplemente por una sola cosita el enemigo se arrecostó en el jardín y dijo Dios en verdad no lo quiso decir él no quiso decir lo que dijo y yo estoy aquí para decirle que este ministerio va a salir hacia el mundo terrenal y van a pasar cosas este próximo año que usted ni siquiera va a creer y le vamos a decir a las naciones Dios quiso decir lo que dijo voltecen de sus malos caminos humillesen a sí mismos y oren y usted verá un oído salir del mundo celestial tan rápido para escuchar tus oraciones hemos tenido personas que han sido sanadas físicamente de sus camas del hospital hemos tenido matrimonios restaurados instantáneamente hemos tenido personas que han dicho que han estado llorando por horas y horas y horas y ni siquiera saben por qué déjenme le digo usted por qué llora porque cuando te arrepientes y te volteas de tus malos caminos y reconoces que el principio del libro importa y que has roto el principio del libro y cuando te arrepientes y vuelves al principio del libro el demonio se tiene que salir de tu rostro y cuando el demonio se quite de tu rostro tú experimentarás un pasillo directo hacia el tercer cielo directo hacia el trono del Dios altísimo y la luz que brilla de lo altísimo que el demonio te ha estado prohibiendo de ver viene y penetra tu alma te inunda con el poder y el amor de Dios y te cambia a ti te convierte a ti en quien tú fuiste creado de ser tu hombre espíritu tu verdadero nombre tu nombre es cambiado tú ya no te llamarás Jacob tú te convertirás en el que luchó con Dios y ganó sólo esos escuchen lo que estoy diciendo sólo esos que luchan con él son dignos de reinar con él esa es la definición de Israel algunos aquí no están luchando con el Dios altísimo algunos ni creen la mitad de lo que estoy diciendo lucha con esto antes de que lo sueltes porque lo mejor estarás soltando tu destino y tu nombre sólo llegarás hasta el Dios altísimo si tienes su nombre si tú tienes el nombre que él te va a dar no podemos construir nuestros nombres en este mundo ya por mucho tiempo Abba me ha mostrado esto sólo estoy pidiendo permiso el padre dice que le ha tratado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez de llegar a las naciones de llamarlos a arrepentimiento yo no soy el primero que he llamado arrepentimiento pero de qué te arrepientes y a dónde vas cuando te arrepientas y qué haces cuando te levantas de tus rodillas y el padre dice yo he tratado una y otra vez y he tenido hombres humildes y empiezan humildes y empiezan sensibles a mi espíritu y empiezan reales y empiezo a bendecirlos y empiezo a usarlos y empiezo a tomar el chofar y a sonarlo con ellos y se empezaron a orgullecer y se convirtieron exitosos y empezaron a creer que todo era sobre ellos que había algo que estaban haciendo que estaba haciendo que la tierra temblara y en el momento que hicieron eso removí mi presencia y ellos ni siquiera lo saben y entonces continúan en lo que hacen y están construyendo sus reinos y cada uno de ellos cae entonces voy a terminar esto con lo que Yahweh en verdad quiere decir alguien tuvo una visión hace un año y cuando yo digo visión no estoy hablando de un pensamiento estoy hablando de personas altamente dotadas que ven visiones cierran sus ojos usted ve negro ellos ven algo como de avatar ellos ven verdaderas imágenes te describen hasta el color de los cordones hubo una visión de un océano con olas y en la playa se encontraba este ministerio y las olas llegaban hasta la orilla se iban volvían se iban y el mira hacia la izquierda y ve este gigantesco tsunami y la mano de Dios lo estaba sosteniendo y el le preguntó y le dijo porque porque es que lo está sosteniendo atrás y la voz dijo porque estoy creciendo las raíces de Jim profundo en la tierra para que cuando el hombre fuerte espíritu de orgullo venga él sea capaz de resistir porque la estrategia del enemigo es hey déjalo ir ve yo vendré y esperaré por el tsunami de Yahweh y te ahogarás en tu propio orgullo si ven no me importa mojarme pero cuando el tsunami atraviese quiero mantenerme de pie y Abba sabe que yo soy susceptible al orgullo ¿saben por qué? porque soy humano todos aquí tienen orgullo lo voy a comprobar ¿cuándo fue la última vez que te ofendieron? no es posible que te ofendan si tú eres humilde porque tú siempre estuvieses pensando que a lo mejor fue tu culpa entonces el padre me dijo a mí de una manera bien privada de una manera muy muy supernatural de la cual no voy a entrar ahora y él dijo Jim no te equivoques con esto en pocas palabras es como una página y media no estropees esto no hay nadie detrás de ti si ven para esos de ustedes que están en las raíces hebreas esto no soy yo esto es el altísimo y esto es confirmado por personas con el don de profecía y solo personas que son personas el problema más grande en este movimiento es a nadie le importa sobre las naciones o dicen que sí o sí o sí dónde está el evangelismo compruébenlo no me digan que quieren ser una luz a las naciones y luego decirme que no quieren crecer su ministerio ni un poquito más no me digas que tú quieres ser una luz a las naciones o yo quiero ser una luz un momentico nosotros queremos llegar a las naciones dónde está el evangelismo dónde está la comunidad de creyentes en otras palabras dónde está la otra generación de maestros y pastores en este movimiento porque no existen y yo estoy llamando al resto de los maestros prueben que ustedes son evangelistas porque creamos reinos propios dónde está la unidad porque es que nos burlamos de los demás porque es que decimos oh Pacho Futru se volvió muy cristiano alguien tiene que ser una luz a las naciones y volverse cristiano entonces yo lo seré no hay nada malo con ser muy cristiano ¿saben por qué? porque esos del primer siglo si que eran muy buenos aunque el resto de las raíces hebreas no quieren que les digan cristianos yo sí ¿sabe por qué? porque ese es un término que nos robaron y yo lo voy a recuperar yo quiero ser un cristiano yo sé quién mi Mesías es y yo sé cómo él vivía y yo quiero ser de esa manera y no me importa que me llamen así no es un término negativo ni sucio muchos actuarán de una manera negativa y sucia pero hay muchos muy buenos allá afuera y aman al Señor con todo su corazón solo que no conocen el principio del libro porque han sido engañados también y ahora el Padre está haciendo un llamado los que están aquí por primera vez se están diciendo ay Dios mío wow y están arrepentidos que no se sentaron atrás atrancamos las puertas igual no van a poder salir en pocas palabras el Padre me llamó a mí cuando tenía 8 años de edad yo ni sabía esto mi madre me dijo esto para que fuese una luz a las naciones hubo un hombre de Israel que vino a mi casa cuando yo tenía 12 años de edad nunca lo había visto en mi vida oró sobre mí y me dijo jovencito Dios tiene un llamado contigo vas a guiar multitudes miren a su alrededor esto se ve como multitudes cuántos saben que no es posible que quepan todas las personas que están viendo ahora mismo por la red en este salón de todas partes del mundo se recordarán de mí en 6 meses no encontrarán un lugar para sentarse en este auditorio el Padre nos está llevando a la próxima parte de esta visión porque la visión que el Padre me ha dado a mí es para las naciones y eso no es un juego para James Staley es en serio hay 2 billones y medio de personas yo no descansaré hasta que por lo menos 2 billones y medio de personas escuchen esto en el sermón de la montaña ¿cuánta gente le habló? no es un truco ¿a cuántos se alimentó? a 5 mil por lo menos ¿creen ustedes que si hubiera tenido un estadio lo hubiera hecho ahí? sí ¿a cuántos quiere él alcanzar? hoy el sermón de la montaña la montaña son los medios han sido secuestrados y robados por el enemigo en la comunidad religiosa es patético la basura que sale en los canales cristianos los domingos por la mañana ama a tu prójimo si alguien se te mete en la carretera levanta la mano y ora por ellos mientras 57 mil personas en un estadio escuchan a este hombre por sus 42 minutos la mayoría están en adulterio fornicación pornografía y están bajo toda clase de lucha que ni te puedes imaginar y hasta pelearon en el camino allá y pelean en el camino de vuelta a casa con su cónyuge entonces Yahweh nos comisionó desde el principio desde que estábamos en misótano que íbamos a ir por los medios va a suceder y hoy es el primer día de ese comienzo algunos no saben por qué voy a tomar los próximos 5 minutos para explicarles televisión es para donde vamos no por el hecho de estar en televisión es porque es la única manera de alcanzar las masas más rápido a mí no me interesa estar en televisión he estado rodeado de celebridades toda mi vida y no me impresionan me depresionan pero los medios son donde Yahweh nos está llevando entonces déjenme les descargo un poco de la visión hace un par de semanas fui a un estudio en Charlotte North Carolina a un rudo despertar con Michael Ruth me invitó a su programa el padre me mostró me dio una palabra profética de que yo no iba allá para sola estar en su programa sino de que yo iba a ir allá y él me iba a conectar con un individuo que nos iba a llevar de estar aquí y nos va a mostrar cómo estar aquí es la persona que he estado orando por mucho tiempo para conocer bien claro más claro que el agua hasta dije no sé esto qué significa pero sé que voy a conocer a esta persona el estar en el show solo es distracción la primera persona que conozco me da la mano hola estoy aquí para servirle y el Espíritu Santo me dijo que le sirviera en qué le puedo ayudar ¿puedes ir conmigo a San Luis? el padre está a punto mejor les voy a dar una imagen él está aquí aquí es donde él está él está a punto de soltar y cuando esta flecha arranque lo que usted no sabe va a suceder y es que va a cambiar su vida va a cambiar mi vida y va a cambiar las vidas de cientos de millones de personas alrededor del mundo que van a escuchar este mensaje Ted sube que arriba un segundito por favor y luego terminamos el servicio creo yo esto no es planeado el Espíritu Santo ya tenía un micrófono para ti ok yo no sabía si él iba a subir o si el Espíritu Santo le iba a hacer hacer esto hoy él no sabe qué es lo que va a hacer yo no sé qué es lo que voy a hacer pero yo sé que el Espíritu Santo me habló cuando tú dijiste ahora es la hora y hoy es el día para hacer esto ustedes tienen que saber qué es lo que está a punto de suceder en Passion for Truth ustedes tienen que entender que el mundo supernatural es real y es tiempo de guerra yo no le tengo miedo a la guerra lo que me da miedo es que el Señor no me deje estar en ella el jugar a la iglesia se acabó esto no se trata de crear una mega iglesia pero les voy a decir algo cuando esto se acabe marquen mis palabras marquen mis palabras y escríbanlas grábenlo en esta línea tendremos una más grande congregación mundial que la de Moisés eso es más de dos millones esas mega iglesias que tienen diez mil se creen lo máximo no podemos poner la iglesia de Yahweh en una caja entonces estaremos transmitiendo al mundo apenas el Señor traiga doscientos cincuenta mil dólares no se rían está en camino eso no es nada es gente que él tiene problemas moviendo no dinero entonces Ted yo quiero que en cinco minutos o menos yo quiero que nos digas quién tú eres yo quiero que nos digas tus antecedentes para que ellos sepan que tú no eres un títere pagado yo quiero que ellos sepan quién tú eres de dónde vienes por qué estás aquí qué tú ves y para dónde va todo esto bueno bueno yo solo quiero que sepa que yo entiendo todo lo que dijo en español solo para que sepa eso ok bueno es un honor estar con ustedes aquí esta noche cuando Jim me pidió que viniera yo dije tú sabes lo entiendo yo entiendo porque hay una razón de que yo esté aquí mi historia mi pasado es que yo he estado en televisión desde que me puedo recordar yo comencé mi propio negocio después que entré en el ministerio me volví un pastor de telecomunicaciones y luego cuando me mudé a Nueva Orleans el huracán Katrina llegó ¿cuántos se recuerdan de esa tormentica? sí ¿a cuántos les gustaría perder una casa un negocio la iglesia y el barbero todo al mismo tiempo? es increíble pero Yahweh tenía un propósito específico en mi vida y cuando nos mudamos para California dos semanas después de mudarnos para California recibí una llamada de Paul Crouch y él me dijo ¿sabes qué? necesito que vengas y me ayudes en Trinity Broadcasting Network y me convertí al gerente de producción en Trinity Broadcasting dos años y medio después continué mi carrera y me convertí al gerente ejecutivo de Long Form Media en uno de los más grandes canales cristianos en Charlotte, North Carolina donde vivo ahora pero ¿saben? tengo algo que en verdad les quiero decir a cada uno de ustedes aquí hoy si no ahora ¿cuándo? si no eres tú ¿quién? si no ahora ¿cuándo? y si no tú ¿quién? ¿quién va a llevar el mensaje? el verdadero mensaje del evangelio hacia todas las naciones ¿saben? mientras me sentaba aquí esta noche me recuerda cuando entré por primera vez al santuario y la cosa que me golpeó más fuerte fue la unción este lugar tiene un espíritu dulce y desde este lugar el evangelio va a ser predicado al resto del mundo ¿me pueden dar un amén? aquí aquí en San Luis Missouri el evangelio va a ser predicado a todo el mundo y ustedes tienen la capacidad de hacerlo ¿saben? Jim nos estaba dando un tour pude ver todas las instalaciones que ustedes tienen es increíble yo vi caminé dentro de este este santuario y lo único que pude hacer es abrir la boca y hacer wow ustedes tienen las herramientas tienen las herramientas y recuerden nuestro padre tiene todo el dinero en el mundo ¿están conmigo en eso? entonces ahora es la hora de ponernos de pie se tienen que levantar detrás de Jim mientras él hace esto porque él no lo puede hacer solo miren si un solo hombre tratase de hacer esto por sí mismo ¿qué sucedería? no podrían no podrían ahora es la hora ahora es la hora de llevar el evangelio de Yahshua alrededor del mundo más de 200 200 países y como Jim dijo hace un rato más de 2 billones de cristianos que nunca han escuchado la verdadera palabra ¿qué es lo que usted va a hacer hoy? ¿qué es lo que usted va a hacer para hacer una diferencia? ¿qué es lo que usted va a hacer para llevar el evangelio alrededor del mundo? les digo la visión es aquí la visión es aquí y yo le dije a Jim tú sabes nos estábamos reuniendo con el grupo de las finanzas y yo estaba compartiendo un poco de la visión y yo le dije a Jim se va a poner más difícil desde ahora se pone más difícil pero ¿saben qué? yo creo que este es el hombre que puede hacerlo yo creo eso yo creo que este es el hombre y este es el tiempo si no ahora ¿cuándo? si no tú ¿quién? les agradezco mucho por dejarme estar con ustedes aquí hoy Dios bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias gracias Ted Ted viajó aquí básicamente para auditar a Passion for Truth y decirnos todo lo que estamos haciendo bien y todo lo que estamos haciendo mal y fuimos alrededor de las instalaciones por primera vez y él vio estábamos en medio de una conversación y luego empezó a gritar oh Dios mío ¿es ese tu edificio con todos los letreros y todo eso? él no tenía ni idea él entró empezó a mirar y dijo esto es increíble esto es increíble y yo le dije ¿por qué es increíble? un montón de habitaciones que están todas vacías ¿qué es lo emocionante? te dijo tú no sabes dónde yo he estado no hay nadie que yo no conozca en radio y televisión tú tienes todo lo que necesitas aquí mismo tú tienes todo un canal de televisión construido dentro de este edificio y ni siquiera lo sabes tú crees que eso es un cuarto para los niños y esto y aquello entonces aquí está la conclusión yo sé yo sé que nos hemos alargado hoy es un servicio especial yo no tenía nada preparado prepárense cuando no tengan nada preparado escuchen en mi ADN mi excelencia para mí es lo más importante si era para una campaña de recoger fondos hubiera hecho un montón de pantallas un montón de cosas chéveres y les hubiese mostrado un montón de estadísticas pero el espíritu dijo ni lo pienses solo quiero que le digas al pueblo cuál la visión es o ellos la entienden o no aquí está el punto de todo necesitamos que el padre provea a la gente pensaron que iba a decir dinero el dinero es fácil entonces seré bien rápido necesitamos un cuarto de millón de dólares eso es nada eso no es ningún problema va a haber alguien que va a llamar y va a decir yo donaré 50 mil dólares y yo empataré otros 50 dos semanas lo tendremos y todo el tercer piso van a ser las instalaciones de televisión si no han visto el resto del edificio y los otros niveles esto es genial si eres nuevo aquí ese es el redil más extraño que alguna vez has visto bienvenido a casa entonces necesitamos un cuarto de millón de dólares y el personal y no cualquier personal yo quiero los mejores de los mejores yo quiero lo mejor de lo mejor porque ya hoy se merece que los debitados regresen es tiempo de comprar otra vez a los levitas que se fueron para otras tierras a dar sus talentos al mundo pagano la gente que trabaja para Pixar la gente que trabaja para Disney la gente que trabaja para Hollywood todos esos estos son levitas los tendremos tendremos un nacional canal de televisión de pasión de pasión tendremos un departamento de producción completamente un departamento de producción tendremos un estudio un estudio de música de adoración que competirá con Blackbird Studios en Nashville el más grande estudio en el mundo y lo llamaremos Passion for Truth Studios de todos lados vamos a tomar de regreso toda montaña amigos míos sino nosotros ¿quién? ¿ustedes creen que estoy loco? manténganse y se los compruebo ustedes van a formar parte algunos de ustedes totalmente no han agarrado lo que estoy diciendo y está bien las escrituras hablan sobre este tiempo ahora mismo está está escrito él lo escribió que justo antes de que el Mesías regrese él va a llamar a su pueblo de las cuatro esquinas del mundo ¿ustedes creen que eso va a pasar yendo de iglesia y de iglesita de sinagoga a sinagoga? no las únicas personas que dijesen eso serían personas que no creen en el poder de Dios que piensan pequeño y que no creen que es posible de alcanzarlos a todos hay chozas en Kenia un hombre en Kenia va a su aldea más cercana yo sé lo que está diciendo es verdad porque tenemos un email de hace dos años va a la aldea más cercana y se mete en la computadora empieza a orar y el Espíritu Santo dice escribe Passion for Truth historia verdadera ¿dónde creen ustedes que esto pasa? hay gente allá afuera que no conocemos ¿qué tal si no nos hubiese contactado? ¿tienen alguna idea del tsunami que está esperando por nosotros? déjenme decir otra cosa que a lo mejor no se enloquezca no se sorprendan si de aquí a un año no estamos sentados en este edificio si este cuarto entero no es nada más que estudios y tengamos que construir un centro entero solo para el Mishbeka que pueda soportar toda la gente ¿saben qué veo yo? una conferencia de mil pastores enseñándoles alrededor de todo el mundo porque esto no es sobre Passion for Truth esto es sobre la pasión por la verdad esto es sobre llevar su mensaje a las naciones y plantándolo en la tierra y dejando al pueblo que Dios ungió como ministros y pastores saliendo de seminarios mientras que son limpios y mick de todas las tradiciones que acabaron de aprender y pagaron para que vengan con mantos blancos y empiecen a guiar a sus congregaciones alrededor del mundo van a empezar a ver comunidades van a empezar a ver congregaciones y también estructura vamos a empezar a ver el Sanedrín resucitado de los muertos los huesos de José volver y hacerse a sí mismos vivos vamos a empezar a ver la Ruah HaKadosh moverse en este mundo como nunca lo habíamos visto moverse antes usted verá a los muertos levantarse lo escuchará no va a ser en los periódicos va a ser aquí mismo no va a tener que abrirlo y buscarlo porque usted va a decir yo estaba ahí no necesito leerlo y si ustedes creen que yo estoy hablando locuras yo dije esto hace tres años atrás en mi sótano y estamos aquí ¿quién hubiese pensado? un hombre sin estudio universitario más yo conozco al hombre que inventó la universidad mi padre fue el que creó todo y él es el dueño de todo lo que existe y lo único que está parado entre el templo ser construido y las naciones ser alcanzadas es usted si los israelitas no hubiesen estado emocionados de llevar su oro y plata para construir el templo no hay ningún mishkan no hay ningún querubim no hay ninguna arca del pacto no hay ninguna nube de gloria no hay ninguna presencia de Dios no hubiese nada él lo pudo haber creado a sí mismo en el parpadear pero él escogió de usarnos a nosotros ¿y qué es lo que toma? el ver la visión porque su pueblo señoras y señores está pereciendo por falta de visión ¿conocen esa escritura? mi pueblo perece por una falta de visión y cuántos saben que hemos mal traducido la palabra visión y cambiado esa definición también porque la visión de Dios está en el próximo versículo el cual dice guarda mis mandamientos la visión tu ayen es de mantener tus ojos en el libro tenemos que resucitar el libro y ponerlo en todo rostro cuando el libro vaya a sus rostros ellos caerán en sus rostros los demonios del infierno huirán y el pueblo será hecho libre ¿podrían orar conmigo? el libro el libro si